Don Carlos, ¿ya pensás lo que es el siguiente partido? Sí, creo que para nosotros es importante sumar tanto de visitantes como de locales y creo que vamos preparándonos para el siguiente partido que se nos viene, que creo que va a ser un partido difícil, complicado por el tema de que ellos van a seguir, van a querer seguir sumando en la tabla, tanto como nosotros igual. ¿Cómo se le juega a un universitario que también está con ansia de ganar? Porque a veces le vienen dando las cosas. Creo que tenemos que ser contundentes y saber manejar bien los partidos, sabemos que igual es complicado jugar allá, por lo que ellos vienen pasando y creo que van a querer sumar a tres, igual nosotros creo que vamos a ir a hacer un buen partido y más que todo ir a sumar de tres. Bien, creo que estamos bien, venimos trabajando bien, por ahí la continuidad de los partidos es un poco corto el tiempo de recuperación, pero estamos trabajando bien en eso y siempre aptos para empezar o bien cuando nos toque. ¿Es importante la victoria que no se le viene dando en condiciones de visitantes al equipo? Creo que sí, va a ser importante para nosotros, para los límicos, sumar de visitantes y creo que para no dependiendo de la punta, sabemos que todos los equipos están sumando lo de arriba y creo que nosotros queremos estar ahí arriba de la punta y va a ser importante sumar en Cochama.